La Voz Kids continúa con su etapa final y esta semana será el público quien decida qué niños permanecen en la competencia. Y aquí está nuestro niño, Guadalupe Venegas, que conversó con los coaches. Guadalupe. Qué interesante que es nuestro niño. Me gusta, me gusta ser niño por siempre. Sí, hemos estado desde el principio con todos los niños. No, pero no estamos hablando de lo que pasó al principio, estamos hablando de lo que pasa al final. Hoy es el último día de nuestro Guadalupe Venegas, dame tu manito, aquí en el programa a quien queremos mucho. Y es nuestro niño de verdad, porque te consideramos como nuestro. Así que hoy es tu último día, te tenemos una sorpresa. Hemos preparado algo con mucho amor para ti, para que sepas cuánto te vamos a extrañar. Y a cargo de eso, esta noche comienza un nuevo programa con nuestra familia de NBC Universo, que se llama Escena Deportiva. Así que no va a estar muy lejos de nosotros, pero nos da mucha tristeza que no vas a estar aquí todos los días como nos gustaría. Vamos con la sorpresa que le hemos preparado y que hemos titulado El recuento de los daños. Si el vampiro fuera mentira y fuera humano y no vampiro. Se cree el hombre más romántico. Por eso dije, para prender la velita, invitar a una niñita. El hombre lobo. Y hasta el mejor bailarín. Bueno, bueno, por lo menos le echaste gana. Pero de lo que no nos cabe duda es que eres el mejor compañero y amigo. Tu huella por Al Rojo Vivo quedará bien marcada. Y es que es casi imposible olvidar los momentos que nos hiciste pasar junto con los artistas del momento. Tanto en las alfombras rojas, donde te tiraron los perros. No importa, pero tú sabes que es con cariño. Y tú a mí me quieres, él me quiere. Donde también reclamaste. No te taggeaste. No me taggeaste. Y hasta en entrevistas que estuvieron de película, pero de terror. Ahorita tú tienes una situación en tu vida legal que, bueno, tu equipo ya aclaró. Tu carisma y buena onda incluso hizo que María Celeste se apiadara de ti al emprender una campaña nacional para encontrarte novia. Las chicas interesadas en salir con Guadalupe Venegas. Ya lo tienen en las revistas importantes y todo. Era tanta la desesperación de nuestro equipo porque tuvieras con quién descargar tu energía que hasta a Jennifer López se encomendaron. ¿Te gusta la mujer? Me encantan las mujeres. Ok, ok. Just checking. Dame dos consejos, Jailon. Hacerla reír. ¿Hacerle cosquillas también se vale? No, no, no. ¿Reír con chicas? Eso es a noy. Eso es a noy. Sí, sí. Ya estamos en creepy mode, ¿verdad? Pero ni las limpias que te hicieron en el programa pudieron contumar la racha en el amor, sino todo lo contrario. Y con esto sí que te perdimos. Ni cómo ayudarte, amigo. Yo te puedo decir que estas niñas no hablan, pero no te causan drama y probablemente tampoco se ponen celosas cuando uno está viendo a las demás. Conocimos también tu lado humano, como cuando Alexis y Fido te llevaron al barrio en que nacieron, que sabemos fue una de las entrevistas que más te marcó. Yo no lo conocía muy bien hasta que ellos me llevaron. O cuando en una de tus tantas exclusivas... Saludos, saludos. Estamos aquí con los tigres. ...acompañaste a Romeo Santos y a Dari Yankee en su recorrido como buenos amigos. Eres el rey de la fiesta. ¿A qué hora es el bailecito? De llevarnos a conocerlo inaudito. Ay, por cierto, lo hacían sin ropa. Y hasta te convertiste en el rey de la tigresa, que dejó bien marcado a su tigre. Gracias, Wad, por tu profesionalismo, por siempre echarle ganas, pero más que nada por tu amistad. Te vamos a extrañar. Y aquí a la gente al rojo digo que me han puesto a trabajar. Gracias, Wad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tanto. Aquí tenemos a nuestro equipo. Mira, del control room, de la sala de control, aplaudiéndote por todo tu trabajo. Qué bellos. Mira que te quieren mucho todos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.